Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de un video. Aquí tienen las tres versiones del señor oscuro del Sith que sacó Hasbro de su línea de Black Series en 6 pulgadas o escala 1 sobre 12 que durante el año 2020 presentó Hasbro para el 40 aniversario del Imperio Contraataca. Figuras bien hechas, bien realizadas, muy bonitas. Seguramente es el mejor molde que hasta la fecha Hasbro ha sacado del señor oscuro del Sith, de los tres moldes que lleva hasta la fecha y de las demás marcas que existen tanto occidentales como orientales, también definitivamente es el mejor molde. Te recomiendo que adquieras cualquiera de estas tres figuras del señor oscuro del Sith. Este es un pre-video de la revisión de estas figuras de Lord Vader, en conjunto de la revisión de las tres figuras en un solo video, puesto que ya tengo una revisión de cada una de estas figuras por separado en este canal Dragón Rojo Imperial, la cual los invito a que revisen. Si te gustan mis videos, por favor dale like incluyendo este video. Si no te gustan, también dale like. No se les olvide suscribirse a este canal Dragón Rojo Imperial. Si ya lo hicieron, muchas gracias. También por favor aprieten la campanita de notificaciones para que les llegue el anuncio por parte de YouTube que subí algún video. Y si tienen algún comentario que hacer, déjalo en la parte inferior de este video. Y algún comentario que tengan que hacer, póngalo en la parte inferior. Muchas gracias a todos los amigos que han comentado. Y si se fijan, detrás de las figuras, pues tenemos las mismas pero dentro de su empaque. Son las tres figuras, que es el Darth Vader de derecha a izquierda, es el Darth Vader de la caja negra con línea azul, el Darth Vader grafito o carbonizado y el Darth Vader del 40 aniversario en blister y cartón con la imagen del señor oscuro del CIT. Bueno amigos, los invito a que vean el video completo. Este es el pre-video, como quien dice, o el anuncio. Y vean los demás videos que tengo. Saludos a todos y a todas, a todos y a todas. Bye. Nos vemos en la siguiente revisión.